me siento bien yo tengo una curiosidad ya yo le he visto salido y yo tengo una curiosidad de saber que cuál es la diferencia entre un seguro social y un seguro privado y sin iguales la diferencia es fácil 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 ok pues expliquen el seguro social el seguro social uno paga poco, muy poco ¿qué? el privado? el pobre ay paga muy bien, gracias el listo ay pues yo quiero un seguro privado ay